Un día como hoy, 23 de mayo. Pero de 1909, nace José Luis Chile Gómez en Mazatlán, Sinaloa. Su maestría para jugar la segunda base lo hizo escalar a las ligas mayores en 1935. Conocedor de todos los secretos de la posición, todo lo hacía bien y con elegancia. A los 21 años de edad, viajó de Sinaloa a la Ciudad de México en 1931 para reforzar a los alijadores de Tampico, que tenían una serie contra Fabriles, de Homobono Márquez, a quien llamó la atención su fildeo y lo contrató. Así inició su carrera llena de esplendor. Él es José Luis Chile Gómez, inmortal del Salón de la Fama, clase 1973.